Bueno, yo voy a concentrar mi presentación, que haré muy rápidamente, en el tema de la ganadería, ganadería eclipsis climática bajo el enfoque de un solo planeta, una sola salud, un solo bienestar, que es el World Health, que ahora está usando tanto en el ámbito de la salud, del bienestar animal y del cuidado ambiental. Iniciando con la siguiente frase que me parece absolutamente contundente, que el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, es que efectivamente no hay una actividad económica que más haya contribuido a la transformación del territorio y que haya tenido un mayor impacto ambiental que la ganadería. De hecho, en Colombia y en el mundo de la ganadería, son responsables de la degradación, de las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación de agua y la pérdida de agua. Y hoy día ocupa más del 70% de la superficie agrícola de la tierra y el ganado, que es un término que pongo entre comillas porque es absolutamente detestable, su etimología es la de la ganancia, se presenta alrededor. Las diversas animales que restan, son cifras de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esto, por supuesto, pues tiene un altísimo impacto en los impactos económicos y sociales en el público. De hecho, miremos en otras cifras, el sector ganadero es el responsable de una gran parte de la contaminación atmosférica, concretamente del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es equivalente a CO2 o superior a las emisiones de la industria de transporte en todo el mundo, de transporte aéreo, terrestre, marítimo, es impresionante. Ustedes hacen la imagen visual, la imagen mental, es absolutamente impresionante. Es responsable del 65% del óxido nitroso de origen humano, que es un gas que tiene un potencial de calentamiento global 296 veces mayor que el CO2 y del 87% del consumo mundial de agua dulce, principalmente para irrigar cultivos para consumo de los animales. Es francamente vergonzoso que hasta ahora, digamos, recientemente, hayamos empezado a hablar de los efectos de la ganadería en la crisis ambiental, que efectivamente ya no es cambio climático, sino crisis ambiental. En recursos hídricos, pues el tema no se queda atrás. América Latina es una región riquísima en agua, su distribución es primero desigual, lo que hace que muchas poblaciones humanas y no humanas mueran por su escasez en periodos de existencia. Aquí ya hemos visto unas mortandades dramáticas, por ejemplo, de chigüiros. Y nuevamente en esto, pues la ganadería tiene una altísima responsabilidad. Primero, contribuye a la compactación del suelo, afecta la recarga de acuíferos y reduce los recursos hídricos durante las temporadas secas. Segundo, algunas de las principales fuentes de contaminación del agua provienen efectivamente de los desechos de los animales que son usados para consumo, de las hormonas, los antibióticos que se les inyectan y de los químicos que se utilizan para transformar sus cuerpos en otros productos como el cuero. Estamos en mora de hacer ese debate de control político en las septiembre. Ya radicamos nosotros una proposición. Y tercero, las cantidades de agua que se requieren para producir carne en promedio, por favor, parenle bolas a esta cifra, es escalofriante, es 15 mil litros de agua para producir un kilo de carne de vaca, lo que es 10 veces superior al agua que se necesita para producir un kilo de granos. Otro de los altísimos impactos ambientales que tiene la ganadería es la deforestación. Se estima que el 70% de las tierras que se han deforestado en la Amazonía se convierten en pastizales para criar animales, nuevamente una cifra de la FAO. Además, el 20% de los pastos y praderas del mundo se han degradado, principalmente debido al sobrepastorio o a la compactación y a la erosión. Recientemente, los alcaldes de varios municipios de la Amazonía fueron citados por el Tribunal Superior de Bogotá para evaluar el cumplimiento de la sentencia que declaró a la Amazonía como sujetos de derechos. Todos los alcaldes consiguieron en afirmar que la ganadería es el principal motor de la deforestación en la región. Todo esto acelera evidentemente la pérdida de biodiversidad en el país. En el país y en todo el mundo se desplaza cada vez más las especies cipestres por el cumplimiento de la frontera agrícola. De hecho, en 306 de las 825 ecoregiones clasificadas por el Fondo Mundial para la Naturaleza, la ganadería es considerada como una amenaza. Y, pues, finalmente, la ganadería, hay que decirlo también, tiene un altísimo impacto sobre la salud de las personas. Tres datos fundamentales. La contaminación atmosférica de la que es responsable la industria ganadera causa la muerte prematura de 7 millones de personas al año. Estamos escandalizados por el COVID-19, pero tenemos todos los días en nuestras mesas el causante de la muerte prematura de 7 millones de personas muertes que podrían evitarse. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud clasifica las carnes procesadas en el grupo 1 de carcinogenicidad, que es el mismo grupo en el que están incluidos el tabaco y el amianto, y las carnes rojas en el grupo 2A, lo que significa que existen estudios epidemiológicos que muestran una asociación positiva, una correlación de cáncer. Otros estudios también han concluido que el consumo de carne está consistentemente asociado con el riesgo de diabetes y que la evidencia disponible indica fuertes asociaciones entre el consumo de carne procesada y enfermedades de arterias coronarias. Y para seguir a tono con la emergencia sanitaria que estamos viviendo, porque todo está conectado, hay que agregar que la actual crisis provocada por el COVID-19 también es una muestra del riesgo que la ganadería representa para la salud pública. En términos más generales, la crianza de animales para consumo humano, de hecho la salmonella, el virus H1N1, la enfermedad de las vacas locas, en términos coloquiales, el E. coli, son otros ejemplos de esto que acabo de decir. Y básicamente porque los animales son hacinados en condiciones de extrema crueldad e insalubridad, sometidos a cócteles de hormonas y antibióticos, lo que crea ambientes perfectos para la propagación de virus y bacterias. De hecho, vean lo que estamos viviendo hoy, o viviendo los deportistas colombianos, con el tema de la boldedona, que es un esteroide anabólico usado para el crecimiento de la masa corporal de los animales. Y, sin embargo, todo está conectado. El mayor impacto de la crisis climática causada en gran medida por la ganadería lo sufren y lo sufrirán las personas más pobres. El índice Gini de tierras en Colombia es superior al 0.8 y la mayor concentración de la tierra en Colombia se dan en zonas ganaderas. Mientras que más de 800 millones de personas sufren de desnutrición en el mundo, el 35% de los cereales y el 80% de las ollas se destinan a engordar animales usados para consumos. De allí el dicho de que las vacas de los ricos se comen el pan de los pobres. La crisis climática y la escasez de comida y de agua causarán el desplazamiento de 140 millones de personas en 2050, según el Banco Mundial. Es lo que hoy los expertos llaman el apartheid climático, que es un escenario que condenará, que condenará a 120 millones de personas a la pobreza y en el que los más ricos pagarán para escapar del calor, el hambre y los conflictos, mientras el resto del mundo. Así que por crisis climática, por justicia alimentaria, por derechos de los animales y por salud pública, el consumo de carnes es una actividad que deberíamos replantear de fondo. Por eso, en agosto del 2019, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de la ONU afirmó que se necesita un cambio en el modelo alimentario urgentemente y que debe promoverse el consumo de alimentos de origen vegetal producidos localmente para enfrentar la crisis climática. Este es un tema que evidentemente, colegas, debe plasmarse, y secretarios y secretarias, en el modelo de ciudad, en el plan de desarrollo en el POT. La ONU, de hecho, intensifica el llamado urgente a los gobiernos de todo el mundo para implementar estrategias de mitigación de las emisiones provenientes de esta actividad. ¿Cómo? Bueno, fomentando la agricultura, especialmente la agricultura orgánica, pero definitivamente desincentivando el consumo de animales, no solamente mediante educación. De hecho, una de las medidas que hace parte de la baraja de mecanismos económicos es grabar las emisiones resultantes de la agricultura y cobrar un impuesto a las carnes, lácteos y huevos. Según el primer análisis global de los impuestos a la carne realizado por la Universidad de Oxford, en 2016, gravámenes de 40% a la carne de vaca, 20% a los productos lácteos y 8.5% a la carne de pollo, 7% a la carne de cerdo y 5% a los huevos contribuirían a reducir, escuchen esta cifra, aproximadamente mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero cada año. Entonces, y es que pues, claro, esta lógica de grabar con impuesto a las carnes pues debería ser la misma que ha cobijado medidas tributarias sobre otros productos dañinos como el tabaco y los productos azucarados. Y es que una vez se demuestra su impacto negativo sobre asuntos de interés público, los gobiernos pues han procedido a desinstitivar o a castigar su consumo. Digamos que estas otras medidas deberían discutirse con el mayor rigor científico y económico en vez de descartarlas por considerarlas impopulares o por los intereses económicos pues de ganaderos como la foría. Yo quería centrarme en este tema porque siempre de manera recurrente la ganadería es el tema más desatendido. No sé si es que realmente le tenemos mucho miedo a tocar nuestro plato, a tocar nuestro paladar, pero definitivamente si queremos tomar medidas de fondos frente a la crisis climática el tema de la ganadería exige que implementamos medidas radicales empezando por desincentivar el consumo de animales. Esto no es un tema de veganos, de vegetarianos locos, de radicales. Es un tema que tiene que ver con la supervivencia, con la vida en el planeta y una vida de calidad. Muchísimas gracias, concejal.